Trabajamos mucho para lograr esto en momentos difíciles. La Argentina lograr sostener la ocupación de una Semana Santa del año pasado, para nosotros es sumamente importante. Y con el crecimiento de plazas, con el crecimiento de la oferta turística, creo que vamos por el buen camino en este primer trimestre que arrancamos turísticamente, que siempre dijimos este año es de sostener, venimos sosteniendo la cantidad de turistas y la ocupación en momentos difíciles y esa creo que va a ser la clave de este año. Yo creo que el trabajo que venimos haciendo con la Cámara de Turismo y el equipo de la Secretaría es fundamental en los momentos difíciles. Yo creo que en los momentos difíciles es cuando obviamente los destinos que de alguna forma sean más agresivos y puedan trabajar muchísimo más con el sector privado, tenemos menos posibilidades de equivocarnos. Eso Salta tiene una gran experiencia de trabajo público-privado y vamos a acelerar a fondo en momentos difíciles para lograr obviamente contrarrestar una situación muy complicada en la Argentina, donde baja el consumo, donde baja esto, donde tenemos subas de tarifas, donde tenemos obviamente inflación, donde tenemos muchos problemas más económicos que afectan obviamente a la actividad turística, pero nosotros venimos en los tres primeros meses logrando sostener lo que teníamos el año pasado. Trabajar para contrarrestar y mostrar otros destinos de la provincia. Obviamente que hay lugares que están mucho más posicionados, obviamente que hay lugares que tienen muchísimas más plazas y muchos más servicios. Obviamente van a ir más cantidad de turistas, al haber más cantidad de plazas y más servicios turísticos, van a ir más turistas. Pero lo que sí estamos viendo, que es lo que nos pide el gobernador, nos pidió desde el día uno, lo que venimos trabajando muy fuertemente es de federalizar la actividad turística también, y que obviamente esa actividad turística, que se quede más tiempo en Salta, pueda disfrutar más de la provincia y eso es poner en valor mucho. Afecta a los otros. La verdad que muy contentos, veníamos viendo cómo las reservas se iban incrementando de a poco. Así que bueno, por supuesto, en el contexto que estamos hoy del país, había una cierta incertidumbre de cómo íbamos a trabajar, pero hoy se ve reflejado que hemos tenido un muy buen fin de semana extra largo y ver la cantidad de turistas que nos visitaron, casi más, o sea, los mismos niveles de ocupación que el año pasado, pero con más camas que se han incrementado en la provincia, así que se ve un trabajo fuerte que ya se viene imponiendo esta semana Salta en todo el país. La verdad que hay un trabajo profundo para que estos sean los resultados. Hoy ver que haya trabajado también la hotelería, la gastronomía, que el sector privado realmente en todos los municipios turísticos, hay municipios turísticos que tienen arriba del 90% de ocupación, eso nos pone muy contentos porque genera que estos municipios turísticos tengan nuevas ofertas para que los turistas se queden más días, que crezcan el pernote donde la provincia no es menor. Y como se viene trabajando el Ministerio desde que entró esta nueva forma de ver cuáles son los mercados que nos visitan, que hicimos el convenio con personal, realmente se puede segmentar mucho más y hoy vemos que son muchos los tucumanos, muchos los salteños, Córdoba, por eso con los aules que estamos largando van a ser específicamente para estos lugares que vienen creciendo mucho, hay muchos salteños viajando por Salta, hay mucho interior y también mucho turismo internacional, regional. Se ve mucho Bolivia, Paraguay, Chile, así que también vamos a impactar mucho en estos lugares.